Nos hemos venido hasta nuestra escuela de esquí para enseñaros las últimas novedades en esquís de pista. Hasta ahora, todos los esquís de pista son esquís que tienen la forma que llamamos de camber. El perfil está combado. Esto se hace para que el apoyo en el canto sea el máximo posible. Si lo apoyamos en esta repisa, vamos a ver cómo el esquí permanece flotando en el centro y apoyado en los extremos. Esto es para que luego, al aplicar el peso, todo el canto apoye prácticamente hasta el final, justo al inicio de la espátula. Esto nos proporciona un muy buen agarre de cantos. La novedad es que vamos a incorporar la tecnología rocker también en esquís de pista, no solo en los esquís de freeride. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Si apoyamos el esquí, igual que hemos hecho antes, vamos a ver que permanece también la forma de camber, la forma arqueada en el centro, pero que cuando ejercemos el peso en el centro, la espátula empieza a subir prácticamente desde aquí, mucho antes. Vemos que va subiendo progresivamente, progresivamente, progresivamente. ¿Esto para qué lo hacen? Pues básicamente para obtener dos beneficios. Por un lado, una mayor flotación. Esta flotación, tanto en nieves blandas como pueden ser la nieve primavera o la nieve polvo, lo que va a hacer es que el esquí tiende siempre a reflotar. En cuanto llamamos un poquito de velocidad, es como fuera a borda y tiende a reflotar. Por otro lado, también la vamos a encontrar en esquís de iniciación como este rossiñol. En este rossiñol vemos que incluso nos la han marcado en la suela, nos marcan el inicio del rocker, donde empieza a subir, y aquí lo que se busca sobre todo es que los cantos no se enganchen, para facilitar sobre todo los virajes en los primeros días, que cuando nos cuesta un poquito más, la nieve está un poquito enganchona, pues ahí justo este rocker nos va a beneficiar. ¡Gracias!